¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegaron mis chamacos, todos los cómics, Diabólico 666 El amor, te adoro, el amor es mi vida y mi corazón Se llama y se titula, no puedo vivir sin ti Padre nuestro, tú que estás allá del cielo y en las alturas Cuida mis ahijados los chavos locos por dos travesuras ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero vivir sin ti En especial para mi niña Magdalena Porque te amo De parte de tu amor Tu niño Es Efraín Por sus candela Salud para todo mi gente de este punto de lugar Hola gente que se reporta No somos chavos locos Somos los papis de papis Diabólicos locos Pero bien locos Para el nadote Ese Dani primo, Chemo, Larry Azteca, Diablito Ese mugre, ese crucito Y ese clisito el chivo Y todo el abandona Claro que si bienvenidos Bueno pues a los caballeros De esta manera estamos iniciando ya Buenas noches a la gente que se va Nos sientan bienvenidos hoy Esta noche tenemos la presencia Y la participación de la música en vivo La presencia de los halcones Halcones de la sierra Y la presencia del guerrero de los sonidos Buenas noches Se nos va el año 2012 El último día Estamos trabajando El último día del mes de diciembre Esta noche Treinta y uno Treinta y uno de diciembre Bueno claro que si Continuamos adelante Seguimos adelante Saludando a la gente Que ya poquito Porque se va dando cita Bueno por ahí tenemos los precios Caballeros Ciento veinte Damos cien pesitos Tenemos la barra disponible Tenemos cerveza modelo Quince baritos Cigarros marvoros Sesenta baros Cigarros Mentolados Cuarenta baros Refrescitos Tienes pesitos Botella cerrada Ciento veinte El reservado de mesa Ciento treinta Ciento treinta Bueno pues de igual manera Saludamos al comité organizador Gracias por esa cordial invitación La verdad nos da gusto Estar trabajando por primera vez Aquí en este multilugar Crucero Esta noche Crucero De Petracala Saludos Madison Anunciando Anuncia fuerte En el cielo Estrellas Y en el mar Pesitos Mis ahijados Chavos locos Los menos Menos Pesitos Todo dice el chonca Sega Marín Fray Samurai Vamos a trabajar este tema Vámonos con este tema Claro que sí Por ahí para la gente Que ya poquito y poquito Se va dando cita Bienvenidos A la gente que ya Nos hace el favor De acompañarnos Bueno pues saludamos A la gente de Chepetepe A la gente de Chepetepe Que ya se va dando cita Bienvenidos hoy Nosotros continuamos Iniciamos Estamos iniciando ya Con lo que es la grabación De compacto Vamos a volar A mis caballeros Este tema Para toda mi banda Borracha Para todos aquellos borrachotes Así como yo yo Vámonos Se llama y nos dice